EY YA PA 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 Soy una foto del IG Tu puta la ve y me comí muy bonito Río soy como el Mighty Nijo de puta parece el tiquito En el chuncha perdí el IG Esta es la foto salía bonito La cara de mala que tiene tu novia Porque saco el rango y me agobia No recuerdo no tengo memoria Me siento como una escoria Me quiero comer Y para la ciencia Me quiero meter Y para la ciencia Me quiero meter Y para la ciencia Me quiero meter Y para la ciencia Loco cuida a tu novia Que te la robo A ella le encanta mi cara de dogo Me ocupa el bucho y le diseño un logo La pizza y me dice Mi música no se cataloga Cojo el bolígrafo y me desahogo Tú haces mi pato Si coperas tu hago Eso me dejó cao Y yo me han entrado Como el Mighty Gaga Yo lo he imaginado Pasé pero en boga Estoy verifutao Y no voy a de la roba Si no eres mi amigo No se me colaba Cállate perro Le estaba quieren ser una joven Me quiero meter Mi papá en la ciencia Quiero meter Mi papá en la ciencia Quiero meter Me quiero meter Mi papá en la ciencia Quiero meter No baila ciencia A día de la tarde Los frat boys Club Vandal ¡Suscríbete!